Vamos a ver cómo traer varios archivos a un documento cuando yo aún no lo tengo creado. Imaginaros que tenemos claro cuáles son las imágenes que vamos a utilizar, pero todavía no nos interesa definir el área. Entonces nos interesa empezar a trabajar y a traer todas las imágenes de golpe. Yo puedo ir a archivos, secuencias de comando, cargar archivos en pila, y aquí me aparece este cuadro donde yo tengo que elegir los archivos que quiero colocar. ¿De acuerdo? Podré elegir los archivos, es decir, las fotografías independientemente, o la carpeta donde están. Si elijo archivos, debo darle a explorar y ahora me aparecerán los archivos que yo quiero colocar. Entonces los localizo en mi ordenador. Por ejemplo, van a ser estos. Entonces elijo estos tres archivos, le doy a abrir y se me colocan aquí, uno, dos y tres. ¿De acuerdo? Y ahora puedo colocarlos mediante OK. Photoshop automáticamente me va a interpretar estos tres archivos y lo que va a hacer va a ser crear un único documento con estas tres capas. Fijaros. Me ha creado un único documento, se llama así un título, en el que están las tres fotografías. Realmente me ha creado un documento de un tamaño arbitrario. Ese tamaño tiene que ver con las fotografías. Fijaros. La fotografía inferior es de este tamaño. La fotografía del medio es un poquito más grande. Y la tercera fotografía es del tamaño total. Entonces Photoshop, como no sabe qué tamaño quiero, ha creado un tamaño suficientemente grande para hacer encaber todas las imágenes. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. No lo guardo. Y ahora vemos la otra opción, ¿no? Como cuando yo cargo archivos en pila y selecciono carpeta, exploro la carpeta y ahora le voy a decir que me coloque, pues por ejemplo, todas las fotos de nubes. ¿De acuerdo? Que me coloque la carpeta. Fijaros que las fotos ya aparecen en gris conforme no están habilitadas y solo puedo colocar la carpeta. Así que coloco la carpeta y aquí me va a colocar todas estas fotografías. Y de la misma manera que hemos visto antes, Photoshop automáticamente creará un documento tan grande como sean todas las fotografías. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y así es como nosotros podemos colocar fotografías en nuestro documento. Realmente, nosotros hubiéramos podido hacerlo de la siguiente manera. Crear un documento nuevo con comando n, por ejemplo, del tamaño que estamos creando todo el rato. Localizar mis imágenes. Y traerlas todas de golpe, por ejemplo. Así. Y ir pulsando la tecla enter para validar todas las imágenes. Si voy pulsando enter, las imágenes se irán colocando dentro de este documento. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos colocar varias imágenes de este documento. En los próximos vídeos seguiremos hablando sobre las capas. Hasta ahora.